partiendo de la derivación de los precios flexibles es básicamente lo mismo solamente aquí hay un factor que hace la diferencia para empezar sabemos que lo que cambia aquí es que hay un nuevo supuesto que es el relevante que los precios no se ajustan automáticamente esto hace que cuando hay un shock en el tipo de cambio se tarde un poquito a llegar a su entonces aquí influyen las expectativas teniendo aquí una gráfica vemos que es el cambio el cambio fijo pues tiene la redundancia fijo sin embargo a veces hay shocks que hace que lo tengan que subir sin embargo normalmente la expectativa es muy alta que se le llama sobre reacción es este piquito sobre reacción es a lo que se refiere a sticky prices que vamos a llegar aquí pero eventualmente vamos a regresar a donde debemos estar aquí este modelo agrega un mecanismo generador de expectativa este mecanismo puede cambiar de hecho en algunos problemas lo suele cambiar hay veces que no puede puede llegar a no tener sentido sin embargo el que nos muestran en las diapositivas es uno que si tiene sentido entonces es importante tener cuidado con eso a veces lo correcto es que no tiene sentido este mecanismo que se propone el mecanismo que se sirve o que usan en las diapositivas nos dice que la esperanza de la tasa de preciación es igual o sea porque aquí ya estamos con esperanzas ya estamos ya la gente tiene una expectativa de cómo estará el tipo de cambio esto es igual negativamente z que es z z es la velocidad de ajuste dijimos aquí nos ajustan infinito rápido se multiplica al tipo de cambio de hoy menos el tipo de cambio barrita que es el tipo de cambio barrita equilibrio a largo plazo qué tanto se tarda en ajustar esa diferencia entre el tipo de cambio de hoy y el tipo de cambio que debe tener la graficita sube y luego cuánto se tarda en esa caída para estar al equilibrio de largo plazo esto se le agrega el de inclusiones sin embargo esto no se queda aquí qué hace el autor bueno aprovecha que tenemos la esperanza de depreciación para poner que la esto es igual a la esperanza del diferencial de tasas sin interés que es básicamente esto aunque en realidad esto sería tal cual y menos y estrellita esa es la esperanza de esto así lo propone el modelo y menos y estrellita es menos teta t menos entonces lo que queremos aquí es despejar esto que porque nosotros queremos qué tan rápido se va a ajustar esa diferencia entonces para despejarlo lo que tenemos que hacer es primero pasar restando el diferencial de inflaciones la tensión de tasas de interés pues se queda igual pasamos restando el diferencial de inflaciones y a eso lo vamos a dividir entre la velocidad justa que sería menos z entonces ¿qué tenemos aquí? el diferencial del tipo de cambio y del tipo de cambio de equilibrio en largo plazo igual bueno aquí podemos hacer unas modificaciones para tener un resultado un poquito más intuitivo en este caso sería permíteme tendríamos nuestra tasa de interés local menos la inflación y y dado que tenemos negativo y negativo aquí sacaríamos un negativo para tener la tasa de interés extranjera positiva menos la tasa de inflación extranjera entonces tenemos diferencial de nuestra tasa de interés y la tasa de inflación ¿y qué viene siendo esto? la tasa de interés real sabemos hubo un supuesto que decía que ya en la fórmula de Taylor que la fórmula de Taylor nos dice que la tasa de interés es igual a i menos la inflación pero eso ¿a qué velocidad se ajusta? esto se ajusta a la velocidad de menos entre t menos o no entonces entonces con el mecanismo de generación de expectativas tenemos un nuevo elemento que tenemos que incluir en nuestra ecuación del tipo de cambio dado que tenemos el supuesto de sticky prices entonces ya no quedaría más que agregárselo a la función que derivamos previamente aquí le diríamos en piezas flexibles más un elemento más bonito un poquito más bonito algo también para ver intuitivamente esto es que si nuestra velocidad de ajuste como en el modelo de precios flexibles fuera infinito ¿qué pasaría? que 1 entre teta tendería a 0 y al tender a 0 todo esto sería 0 lo que nos daría justamente el modelo de precios flexibles entonces pues estas serían las implicaciones más importantes de nuevo espero haber sido de ayuda cualquier duda me la pueden dejar en comentarios y nos vemos en el siguiente video ¿qué pasaría? ¿qué pasaría? Gracias.